El día de hoy te muestro un vlog donde fuimos a un parque muy famoso que se llama Richmond Park después de haber estado 5 meses encerrados, primera vez que nos metemos a la estación de metro de Londres no habíamos estado dentro de la estación de metro de Londres y era un sentimiento muy muy raro si caray porque obviamente no quieres estar dentro de un lugar donde está cerrado, no hay nada de viento no quieres estar con más personas que sabes que pasan miles miles de personas dentro de la estación de metro aún así que fuimos de viaje a Italia un par de meses, semanas antes el sentimiento de entrar a un metro la verdad es que era un poco más raro que ir a un vuelo para que tengas una idea de cuánta gente va a la estación de metro en un día normal sin pandemia es 2 millones de personas que van a la estación de Tube de Londres digamos ahorita que estamos en la pandemia, en cuarentena, digamos que eso no es el total pero podríamos asumir que al menos unas 100 mil, 200 mil o medio millón de personas al menos hoy viajan en metro que obvio no quieres estar con todos ellos ni tocar nada de las cosas que está pasando en el metro ya salimos y la verdad es que todos están utilizando la máscara la verdad es que sí, todos están utilizando una máscara, se siente bien ahorita estoy grabando con la Fuji X-T4 con el lente 18-55 que viene con el kit la verdad es que muy buen lente para hacer un lente de kit estoy grabando a 24 frames per second en log, en lo que sería log equivalente de Fuji acabo de encontrar unos tacos muy buenos de barbacoa y de carnitas la verdad es que están muy buenos como estoy usando log, estoy grabando a 640 de ISO, es decir, muy alto por eso tengo que tener un filtro para poder mantener una velocidad de 50 frames per second para que se vea con ese look cinematográfico algo que amo, aparte de los colores de Fuji, que podrás ver que son muy bonitos es el estabilizador, el eyepiece es buenísimo no traigo ningún tripié, ningún gimbal lo único que estoy haciendo es caminar con mi mano agarrando la cámara si, Connie dice que aquí es una área muy cara, si puedo decir, muy cara si quisieras vivir aquí, vean, un Tesla Tesla, vean el tamaño de esa casota está enorme, o sea, tienes garage vean esto es como la parte, pues sí, fresa, en las afueras de Londres donde tienes 5 cuartos, 6 cuartos y estás a una hora en metro, más o menos del centro de Londres o quizás en 30 minutos manejando entonces no está nada mal porque, obvio, estás cerca de Londres pero no estás dentro de Londres imagínate vivir aquí donde pudieras estar al lado de uno de los mejores parques de Inglaterra vean esto vean, Range Rover la casa y ahora entremos al parque vengan, venados, venados vean los animales que hay aquí vean esto muy, muy bonito ahí donde están las casas muy bonitas todo esto, todo esto es el mapa de Richmond Park es la primera vez que estoy en este parque nunca había venido antes la verdad se ve muy bonito no parece que estás dentro de Londres o sea, todo se ve súper, súper verde esperemos que alcancemos a ver un venado no creo que hoy podamos ver un venado lo bueno es que aquí es gratis completamente gratis vean, aquí hay anuncios por todos lados de que hay venados ahí puedes ver también que el perro tiene que tener cuidado porque si no puede ser que vean el perro ahí cuidado con el venado, con el deer lo mejor es que puedes traer tu bicicleta puedes andar en bicicleta si quieres venir a correr obvio es un esfuerzo venir hasta acá si vives muy lejos pero yo creo que como turistas si llegas a venir a Londres venir a Richmond Park es un buen lugar para aprovechar y estar un poco en la naturaleza siento que no sería la cosa número uno que haría yo si llego a venir a Londres pero si ya llevo una semana, dos semanas y ya no sé qué hacer ya fui a ver a todos los museos si vendría aquí al parque está enorme está muy grande o sea puedes ver ahí todo eso no puedes ver ningún edificio entonces está muy cool para locales siento que es lo mejor estar aquí porque está saliendo de la ciudad respirar un poco de aire fresco un poco más fresco que si estuviéramos en Londres obvio Aristóteles el perro se está volviendo loco está muy feliz entonces es un buen día para aprovechar y salir y hacer algo un poco diferente tenemos un poco de miedo porque hay varios anuncios que dice que tienes que tener cuidado si ves un venado porque tu perro obvio no va a ser bien querido por los venados se supone que ahorita en septiembre es época de apareamiento cuando los venados tienen hijos entonces no queremos que pase algo con Aristóteles porque se pone un poco loco con cualquier animal que tenga cuatro patas nos tocó un muy bonito día más o menos a 27 grados el sol a todo lo que daba mi cámara estaba batallando mucho con el sol porque quería yo mantener una buena velocidad pero lo bueno es que nos tocó buen clima ahorita que estamos en septiembre no podemos creer que todavía tenemos un clima tan bonito aquí en Londres la cámara Fuji X-T4 te permite tener cámara lenta a 60 frames per second no está mal me encantaría obvio que tuviera 120 frames per second pero bueno eso ya requeriría tener una A7S3 o algo puedo ver un venado vean oigan acabo de ver un venado hay un venado en frente de mi te lo tengo que mostrar vean un poco lejos algo es muy padres hechos muy padres facts muy padres de Richmond Park por ejemplo este parque es una reserva natural que es algo muy bonito porque estás dentro de Londres y puedes ir a una reserva natural para salir de la ciudad otra cosa es que esto fue fundado cuando pasó una de las plagas más complicadas que ha habido aquí en Londres the infamous plague así y ese fue el año cuando se fundó el parque do you know that? oh! un fact que Connie no sabía oh! de la familia real que se llama Charles I, Charles I fue a la corte y les dijo saben que hay un parque muy bueno que se llama Richmond deberíamos hacer oficial para que podamos huir de la plaga y así fue como se fundó el parque el día de hoy nuestro día terminó de una manera excelente nos sentamos a tomar agua porque Aristóteles estaba muriendo de calor pero después de haber agarrado un poco de agua e hidratarnos nos fuimos a nada más y nada menos que a un pub es algo muy típico que puedes hacer aquí te vas a un parque y después ves a tus amigos para echarte una cerveza y un sunday roast si te gustó este video dale like, dale un super like, compártelo para que más gente sepa y nos vemos hasta mañana pórtate bien chau chau un saludo le